Muy buenas, ¿qué tal? Estamos a punto de cruzar a la isla de Holland en Suecia, que es esto que se ve aquí, esta franja de tierra. Todo esto a lo largo de una isla muy larga y muy estrecha. Se cruza desde el pueblo este, el pueblo de Kalmar, que es pues la entrada a la isla. Y estamos aquí, vamos a pasar la noche, quería enseñaros aquí donde hemos dejado la autogravana. Aquí justo. Es una islita ahí que hay rodeada de vegetación, llena de patos, pero lo mejor de eso no es lo que se ve ahí, sino que estamos justo enfrente del castillo de Kalmar, que es un castillo chulísimo que estamos paseando. Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias!